Rafa Márquez explicó por qué cambió Barcelona por el tri. El nuevo auxiliar de Javier Aguirre en la selección mexicana y excapitán del representativo nacional, Rafa Márquez, publicó un comunicado en sus redes sociales donde explica las razones que lo llevaron a dejar al Barcelona Athletic y sumarse al proyecto del tri, acompañando al Vasco en el banquillo rumbo al Mundial de 2026. A pesar de dejar su cargo como entrenador del conjunto filial del FC Barcelona, el Kaiser se mostró agradecido con la oportunidad que le brindaron en el conjunto catalán y fue claro al señalar que espera volver algún día al club donde también militó como futbolista. Con toda su experiencia, Rafa Márquez se dice listo para afrontar el reto que significa integrar el cuerpo técnico de la selección mexicana, asegurando que buscará imprimir su mentalidad y aportar sus conocimientos, valores y pasión al grupo. Lo más importante para Rafa Márquez es ayudar a mejorar el cambio del tri, por lo que buscará contagiar su mentalidad positiva, tratando de que se puedan obtener mejores resultados en el proceso mundialista al cual le restan dos años más.